Muy buenas camaras chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Como no estáis viendo aquí un gameplay de Ghosts con ese final Como no porque muchísima gente últimamente dice Ghosts sin S Y como yo veo en la carcasa o vamos a verlo de esta manera Cuando yo abro mi juego veo Call of Duty Ghosts con ese final Pero bueno chavales como no espero que os disfrutéis bastante este gameplay de fondo Como no el primer vídeo de Ghosts era me parece la quinta o sexta partida que me hice Lo sé soy un poquito malo pero sinceramente creo que en este juego voy a mejorar Y también antes de empezar como no con esta reflexión os quiero comentar una cosa Que para mi es bastante importante ya que un amigo mío me comentó que no me comprara este juego Ya que es una puta mierda y me lo he comprado, si me lo he comprado Como estáis viendo aquí en pantalleta estoy jugando a este juego Y os tengo que decir que este juego tiene cosas que sinceramente los otros juegos no tenían Otros Call of Duty en concreto Por ejemplo este juego tiene una cosa que me gusta muchísimo Que con un paquete de ayuda, un miserable paquete de ayuda te puede tocar un KAP O una racha que destroza un mapa Y los matas a todos tus enemigos Y sinceramente creo que desde mi punto de vista me gusta bastante Pero chavales si no os habéis comprado este juego Sinceramente desde mi punto de vista creo que os lo deberíais comprar Porque es divertido sinceramente Desde mi punto de vista es divertido Pero chavales como no ya estamos en el primer minuto de este vídeo Y ya me voy directamente a la reflexión Aunque ya estoy bien de la voz y quiero comentar de mi manera Hacerlo de la mejor manera posible Os voy a comentar lo que viene siendo ¿Sirves para comentar? Yo me lo pregunto ¿no? Porque muchísima gente cree que no comenta lo bastante bien Y está practicado en su casa día a día ¿no? Como por ejemplo soy yo Depende de los vídeos yo sinceramente intento comentar de una manera más alegre En otra manera, por ejemplo en otro vídeo comento de una manera más triste ¿no? Depende de cómo estoy yo Pero a fin y al cabo me gusta hablar de una manera alegre Para transmitir esa alegría ¿no? A la otra gente ¿no? Pero tú eres bueno comentando si eres comentarista Esto solamente lo sabe una persona y eres tú y tus suscriptores ¿no? O sea que ya son multitud pero bueno Yo desde mi punto de vista creo que un youtuber, un comentarista ¿no? Básicamente tiene que comentar como a él le gusta ¿no? Yo hablando en castellano y comentando unidireccional ¿no? ¿Qué es unidireccional? Pues básicamente es que tú hablas por el público Yo creo que cuando tú hablas por el público Básicamente tienes que estar a gusto ¿no? Y tienes que comentar de la manera más normal posible Yo si quiero comentar de la manera más normal Seguramente que lo voy a hacer de esta manera Pero paso ¿no? Porque a mí me gusta también hacer como un poquito de radio ¿no? Radio Flechipollas por ejemplo ¿no? Ya sabéis ¿no? Quién es Flechipollas Pero bueno Chavales os quiero comentar que si tú sirves en Youtube para comentar Tienes que hacerlo bien ¿no? Tienes que comentar lo mejor que puedas Madre mía Si vienes con un examen suspendido o algo por el estilo Por favor no comentes Por eso en este día de hoy no suspendí a ningún examen Y por eso puedo hacer el vídeo ¿no? ¿Qué cojones? Y sí Muchísimas personas me preguntarán que yo no sirvo ¿no? Y yo sinceramente no diré que no ¿no? A ver la gente tiene muchas opiniones Y yo también tengo opiniones hacia esas personas Pero yo creo que no es que sirva o no sirva Que tengo habilidades para poder ser mejor ¿no? Porque yo básicamente estoy en Youtube para poder mejorar Y algún día ser alguien ¿no? En este mundo de Youtube Porque desde mi punto de vista creo que ahora mismo no soy nadie Soy un don nadie en Youtube Y no me gusta ¿no? Porque creo que soy yo y dos personas o tres personas más O sea que chavales solamente deciros que me gustaría muchísimo que vosotros Influyerais en mi canal Y por favor si pudierais darle un like Darle un favoritos O esas cosas que al fin y al cabo A mi me hacen feliz ¿no? Porque ahora mismo tengo la cara riendo Y me cago en la puta Fucking baby ¿no? Y sí chavales me gusta bastante Pero bueno solamente quiero deciros que si tú crees que sirves para Youtube Para comentarista Hazlo Si no te gusta y crees que eres un don nadie Pues déjalo Yo creo que no soy un don nadie aunque no tenga suscriptores Que es completamente diferente ¿no? Porque tú tienes Puedes ser un buen Youtuber y no tienes suscriptores Pero bueno chavales No tengo que decir nada más Solamente en conclusión Que te esfuerces ¿no? Si tienes que esforzar para aquello que tú quieras coger o quieras obtener ¿no? Si quieres la Playstation 4 Esfuérzate Haz algo Y gana ese dinero Ya sé que no es tan fácil como comentar bien ¿no? Porque al fin y al cabo una persona que comenta bien Tiene esas habilidades Esas habilidades Perdón que también me casquillo ¿no? Yo también soy un poco torpe de vez en cuando Pero deciros Que yo también de vez en cuando Tengo que repetir el vídeo y repetirlo O sea que chavales Si estáis haciendo vídeos y os cuesta comentar Y lo tenéis que repetir 50 veces Que no sean 50 Que sean 100 Pero hacedlo bien ¿no? O sea que chavales Nada más que deciros Espero que os haya gustado este vídeo Dale like y favoritos Que como he dicho antes A mí me va a hacer muy feliz O sea que nada más que deciros Like favoritos Como ha dicho antes Peso de mierda barcos que eres Y Nos vemos en el próximo vídeo Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales